Algunas canciones de cuna para que ella estuviera durmiendo Mirala, ¿dónde está? La veo Miren qué interesante ¿Vos sabés que hace poco le dimos una capacitación A los muchachos que toman Consumo de OCE De la empresa Transamérica Capacitamos a todos los gurises Porque Dos grandes problemas Los perros De los vecinos, que los pasan mordiendo Y las bichas Como si fuera poco No, Nachito, pero una pregunta Ya que veo que vos le Diste Esa capacitación Es por algo, ¿no? Por algo buscan esos lugares, ¿no? Vos sabés que está buenísimo lo que estás diciendo Nosotros a esto Le llamamos llamador Que es una estructura Mirá que linda que es Que nosotros, a bien oscura Mirá que linda que es Que rapidísima Que preciosa Impresionante, ¿sabés? Con este calor Mirá Esa que oscura, mirá Que linda No se vaya No, no, tranquilo, tranquilo No, si vaya Es rápida Es rápida Porque hace muchísimo calor Sí, muy bueno Sí, muy bueno Si está, es una chara, ¿la? Cortá nomás con este Bueno No, 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 no No, 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 no